Vamos a aprender a hacer el desodorante y el limpiador casero Ya, desodorante Partamos con el desodorante Para el desodorante vamos a usar aceite de coco Ya Bueno, con la temperatura que hay ahora ya está más derretido Yo lo guardo generalmente en el refrigerador Ahora lo saqué un ratito y se derritió, viste Este desodorante, ¿cada cuánto tiempo tú lo tienes que hacer? Yo generalmente lo hago como una vez al mes y me dura todo el mes Hago la cantidad que voy a usar en realidad Pero no se echa a perder Uno podría hacer el frasco completo de aceite de coco y no hay problema Ya Se usa la misma cantidad de aceite de coco que de los demás ingredientes En el fondo si es una cucharadita de aceite de coco es una cucharadita de cada otra cosa Mira, el aceite de coco es antimicótico y es fungicida En el fondo hace que las bacterias que hay en tus axilas o los hongos que pudieran haber No tengan contagio, o sea, no se activen y no hayan malos olores Ya O sea, este es como para... ya entendí perfectamente Esa es la propiedad del aceite de coco, dime ¿Cuánto te dura en el día? Yo he estado todo el día con eso y si tú no me has sentido ni en olores que me dura el día completo Ya, es verdad, sí Funciona Funciona, ¿viste? Funciona, pero hay pH más fuerte Sí, bueno, ahí cada quien tiene que ir probando la receta de acuerdo a su propio pH Por ejemplo, nosotros también ocupamos bicarbonato Y hay gente de pieles más sensibles que le irrita el bicarbonato Entonces tiene que bajar la cuota de bicarbonato y subir la cuota de aceite de coco, por ejemplo Ay, ya, ¿y esto sirve para los hombres que suelen transpirar un poco más? Sí, de hecho también sirve para los pies ¿Para los pies y cómo? ¿Para que no te transpiren los pies? Es que esto no es antitranspirante Ah, ya Esto es desodorante, es para los olores El cuerpo debe transpirar y eso es algo absolutamente natural que nosotros no debemos impedir ¿Cómo las propiedades del... Bueno, el bicarbonato también, lo mismo Esto hace que en el fondo las bacterias que hay en tu cuerpo no se activen con el sudor en el fondo y no haya malos olores ¿Y hace cuánto que tú estás usando este... Yo este lo uso desde el 2016 El hecho de que la Cami haga sus productos, ya sea de higiene y de limpieza Hace... viene a ser otra práctica del estilo basura cero Que en realidad se apunta a algo que se llama prosumidor Que es producir y consumir lo que uno mismo va necesitando Entonces desde ahí obviamente volvemos al tema de que disminuye los costos económicos Y además se hace mucho más eficiente y sustentable económicamente y de las cosas que va necesitando ¿Cómo? ¿Quién te enseñó a hacer este tipo de desodorante? Cuando tuve la curiosidad de buscar una alternativa natural, googleé Me aparecieron un montón de recetas, todas tenían mucho en común y finalmente llegué como a la receta que a mí me acomodó más Ah, esta es tu propia receta O sea, en el fondo es... en algunos usaban más bicarbonato que en otros En algunos usaban aceites esenciales que yo no ocupo Y la fui adaptando y claro, esto es lo que me acomoda más a mí Y esto es almidón de maíz ¿Verdad? Sí, y el almidón de maíz en el fondo que hace en esta preparación Dar un poco la consistencia más cremosa que tiene Podría no llevarlo, pero es como lo óptimo Entonces lo mezclamos y hacemos una pasta Tú conoces una marca que es como una pasta dental, ¿cierto? Sí, sí, sí Ya, esa que uno se echa en la mano y se echa debajo de la axila Sí, que más si alguien la usó como pasta dental alguna vez Bueno, esto es lo mismo En el fondo queda una misma consistencia Yo lo tomo y es como una crema que me echa en el brazo Y además como tiene aceite de coco Es humectante y por lo tanto también ayuda a aclarar un poco las axilas Y a mantenerlas más suaves Ah, qué bueno eso de aclarar las axilas Hay mucha gente que tiene problema Oye, ¿y no te queda como el brazo arriba? No, nada Yo agarro un poco con la mano y me echo lo que me queda cómodo En realidad cada una de esas cosas va a ser como bien al gusto del usuario ¿Viste lo fácil que es? Súper fácil